Compra pedagógica Juntos para una enseñanza individualizada y de calidad Cuadernos puente de grafomotricidad Hola, me llamo Pipo y voy a cumplir cuatro años Ahora te voy a enseñar mi cuaderno de números El cuaderno para niños y niñas de tres y cuatro años Incluye actividades pedagógicas muy divertidas Busca y encuentra las diferencias Ejercicios de relacionar Ejercicios de agrupar Ejercicios de seguir la serie Ejercicios con pegatinas Reseguir los números Mis primeras sumas A colorear Con nuestro amigo Pipo nos lo pasamos muy bien Ven a aprender con nosotros Compra pedagógica Juntos para una enseñanza individualizada y de calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!